Ya, 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 ya Es relativo, es relativo Yo es que sé que estoy mal, mal, mal Y es que sé que estoy mal, mal, mal Y es que sé que estoy mal, pero pues que Y es que sé que estoy mal Y el auto consumo da tan igual Si quieres salir sal, no quiero ni intentar De pensar y pensar y solo vuelta a estar Extraviado en el mar, de tan solo remar, mar, mar De tan solo remar, mar, mar, mar Es que a veces estoy, pero otras veces no me ves Será que llegaré como todos a la vejez El día de mi suerte tal vez se volví en un mes Los meses en un año y después todo está al revés No sé, se lo digo a la música o lo guardo en un papel Las cicatrices que no están tatuadas en la piel La más dulce pintura hecha con el peor pincel Si el más enamorado hasta el amor me ha sido infiel No sé, se salen las palabras, no quieren obedecer O volverse matojo será el precio de crecer Avanzar con esfuerzo pa' después retroceder Y el nudo en la garganta nunca lo podrás comer Como panciego escuchar, como para un sordo ver Como para un enamorado los besos de su mujer Lo puedes entender, solo lo entiende el visto Y por eso en él me interné Se ganará una guerra y batallas iría a perder De esto se trata esto, así no lo puedas creer Zozobra de querer pero a la vez de nunca ver Y de luchar por ese cambio que nunca vas a tener La vida es un vaivén El día de tu muerte no sabrás ni quién es quién Prometo con el tiempo nunca yo dejar de ser Si los errores llegan a afrontar, saber perder Dar siempre lo mejor sin importar lo que me den Como me traten trato y es un trato así que te Prometo si te dejo que jamás voy a volver ¿Qué? Prometo si me dejas que jamás voy a volver Zozobra del mañana como también del ayer Como muchos a los dotazos me tocó aprender Del frío de la noche y del calor de una mujer Y al parecer nada bueno puedo merecer Solo esperar hasta que vuelva a anochecer A ver si mi musa tal vez se vuelve a aparecer Y si es mejor caleto quiero desaparecer Mañana será otro día para solo enloquecer La vida es un vaivén El día de tu muerte no sabrás ni quién es quién Prometo con el tiempo nunca yo dejar de ser Si los errores llegan a afrontar, saber perder Dar siempre lo mejor sin importar lo que me den Como me traten trato y es un trato así que te Prometo si te dejo que jamás voy a volver ¿Qué? Prometo si me dejas que jamás voy a volver Y es que sé que estoy mal y el autoconsumo da tan igual Si quieres salir sal no quiero ni intentar De pensar y pensar y solo vueltas dar Extraviado en el mar, de tan solo remar Mar, mar, de tan solo remar Y es que sé que estoy mal y el autoconsumo da tan igual Si quieres salir sal, no quiero ni intentar De pensar y pensar y solo vueltas dar Extraviado en el mar, solo me salvo el rap Solo me salvo el rap De tantas esos De tantas esos Desde el ensamble récord